wow miren esta maravilla bueno mis queridos amigos y amigas ya estamos llegando aquí al famosísimo y conocido fortaleza sacsayhuaman este lugar es denominado como sacsayhuaman muchos de nosotros ya conocemos con ese nombre y mayoría de ustedes lo conocen aquí en el departamento de cusco pero muchos de nosotros también no sabemos qué es lo que significa sacsayhuaman las personas de esta ciudad de cusco nos dicen que este lugar recibe dos denominaciones que la primera es el sacsayhuaman y el segundo es el sacsayhuaman ahora les voy a decir un poco de lo que significa mientras vamos a ir conociendo un poquito más de este lugar así que vamos bueno estamos apreciando el gran templo de sacsayhuaman hace un momento yo les decía que tiene dos denominaciones la primera es sacsayhuaman que significa eso es en quechua o sea sacsayhuaman significa saciado y huaman significa halcón en castellano también la otra denominación que tiene aparte del sacsayhuaman le dicen el sacsayhuaman que significa jaspeado o sea por el color de las piedras que hay acá ustedes pueden ver human significa puma muchos de nosotros conocemos en su mayoría como el sacsayhuaman bueno este es un templo realmente una maravilla y al día de hoy nosotros también hemos venido a visitar este hermoso lugar bueno nosotros hemos venido con una guía que nos va a ayudar a explicar un poquito más sobre esta zona así que vamos a invitar a la señorita Ruth muy bien aquí está la señorita Ruth señorita Ruth mucho gusto ahí está bueno ella es nuestra guía el día de hoy nos ha traído y nos va a hablar un poquito más de la historia de este maravilloso lugar así que señorita Ruth por favor bueno mucho gusto el día de hoy nuestros visitantes llegaron a la ciudad del Cusco para poder apreciar un poco más de nuestra arqueología inca ok entonces ahora les voy a dar a conocer un poco más sobre la historia de sacsayhuaman ya como les había indicado en un inicio ya sacsa es de saciado ya y huaman es un halcón ok entonces supongo que les explico un poquito sobre qué es sacsayhuaman ok muy bien entonces sacsayhuaman es una de las fortalezas no principales porque uno de los de la religión inca era uno de los templos más sagrados lo que es el famoso coricancha sacsayhuaman ya en la época del tiempo ya es una fortaleza principal en la que todos los turistas llegan a este punto porque justamente por lo que las piedras más enormes de todas las construcciones inca allá acá es en sacsayhuaman son las rocas más grandes aquí en algunos otros lugares parte de machu picchu machu picchu también tiene sus rocas grandes ya ya sus tipos de construcciones ok en este punto o en sacsayhuaman vamos a ver un poco más sobre su arquitectura inca ya su tipo de construcción es la única que tiene las piedras enormes entre el city tour ya ya después que visitemos que en copucapucara vamos a ver otros tipos de construcción el tipo de construcción que sacsayhuaman tiene es la construcción de almohadillado o celular el tipo de construcción así se le denomina porque cuando nosotros vemos en nuestras manos el tipo de células que tenemos es como separados y lo mismo tiene lo que sacsayhuaman ah entonces la construcción también tiene un significado tiene un tipo de construcción ya la historia proviene de este tipo de construcciones que cuando mancocapas viene de tu tierra que es el altiplano puno cuando llega de él él viene a hacer o enseñar el tipo de perfección de nuestras piedras o de las piedras entonces se podría decir que es el gran ingeniero de esta construcción de la época después de los incas porque cuando nosotros veamos coricancha tienen otro tipo de construcción pulida los cortes de las piedras no eran tan perfeccionadas entonces cuando él llega a la época inca él llega al gobernar entonces nos enseña cuenta la leyenda que él llega a la ciudad del Cusco buscando una tierra fértil ¿verdad? y ¿cuál era la tierra fértil? era el valle del Cusco ¿ok? entonces donde él nos enseña un poco de la agricultura y también de las perfecciones de corte de piedra ¡ay qué maravilloso! ¿ya? ahora Sakséhuaman también es una fortaleza muy importante ya que aquí hoy en día se festeja lo que es el famoso Intirraini Intirraini el Intirraini fiesta del sol ¿aquí? aquí hoy en día se festeja aquí y también en el Coricancha en el Coricancha así es pero en la época de los Incas se festejaba lo que es el famoso Guarachico Guarachico o sea este era un templo no solamente de batallas sino también era para festividades para una festividad la batalla que quede claro la batalla era ocasionada en la época del español con el Inca ¿por qué? porque ellos querían eliminar la religión Inca que tenían ¿ya? ¿y cuál era su religión Inca? porque ellos adoraban lo que era diferente muy bien al sol, huacas y diferentes otros lugares cochas que eran lagunas ¿ya? ¡ah ya! entonces lo que hicieron los españoles o lo que hicieron en la época española ¿ya? era destruir lo que es su religión ¿ya? y poder traer la religión que tenemos ahora católica ¿ya? ¿ok? entonces en este punto de la explanada que estamos ubicando se realizaba el huarachicuy ¿el huarachicuy? ¿y qué era el huarachicuy? hoy en día nosotros las mujeres festejamos lo que es nuestros 15 años ¿verdad? y los jóvenes festejan los 18 años ¿sí? en la época los jóvenes festejaban los 18 entre batallas a eso se le denomina huarachicuy ¿y para qué? para que puedan ingresar al lado militar ¿ok? ¿es un centro de entrenamiento más o menos? algo así muy bien entonces para eso era esta explanada ¿ya? ahora sí entendí mejor sí ahora ¿alguna duda que tengas de más de Sacsebama? sí usted nos ha hablado al principio detrás de cámara nos ha hablado sobre lo que es esta parte es la cabeza del puma ¿verdad? ah claro eso lo crearon los incas las partes están en otros lugares ¿verdad? las representaciones del puma bueno ¿me sostienes esto? te voy a dar una imagen justamente de eso ¿ya? se dice que la ciudad del Cusco estaba formada en lo que es el puma como un puma ¿verdad? como un puma ustedes lo pueden ver miren acá tenemos ¿ya? y donde estamos ubicados nosotros está en la cabeza del puma cabeza del puma ahí está y la avenida que bajamos cuando fuimos a el Cusco a la ciudad del Cusco que es el famoso Tuyumayo que está en boca bloquechua Tuyumayo de huesos y Mayo río ¿ya? entonces Río de huesos Río de huesos ¿por qué lo denominan así? justamente por la espalda por el lomo ¿verdad? la espalda del puma y el puma chupan o denominado pacha punta de la cola del puma ¿ya? ya el corazón del puma está justamente en la plaza de armas ahí en la plaza en la plaza principal ese es el corazón del puma el miembro viril está en el lugar más importante que es el famoso Coricancha el Coricancha por supuesto ya el templo del Coricancha un lugar muy sagrado para los hombres ¿ok? ¿por qué lo representan en un puma? justamente lo representan porque los incas eran fuertes tenían ese tipo de energías que el puma perdón entonces el puma representa la fortaleza de los incas así es ok o sea era uno de los felinos que representaba a los incas ok ok bueno muy bien mi querida Ruth muchas gracias por darnos la información el día de hoy hemos conocido un poquito más de historia de este lugar maravilloso este gran templo del Sacsayhuaman o Sacsayhuaman por supuesto porque recibe dos denominaciones ¿verdad? sí bueno mis queridos amigos y amigas espero que hayan disfrutado de este hermoso lugar de esta maravilla de la naturaleza mis queridos amigos y amigas yo estoy feliz contenta me llevo buenas vibras bonita experiencia ha sido un lugar muy bonito para conocer lleno de aventuras lleno de historias así que espero que les haya gustado bueno es hora de despedirnos y nos vamos a despedir vamos a seguir nosotros disfrutando de este gran templo y también vamos a ir a visitar nuevos lugares así que hemos venido a hacer un tour bueno okuma kiwa gilatanaka kuliakanaka hichuru kumanaka o yitawa kutawaka Sacsayhuaman bueno mis queridos amigos y amigas espero que les haya gustado el video de hoy no se olviden de visitar nuestras redes sociales búscanos en youtube búscanos en facebook en instagram y en tiktok búscanos como kuliakitadelia bueno llegó la hora de despedirnos así que hasta nuestro próximo video tío ¡Gracias!